Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar con lo que está haciendo Bitcoin. Como veis lo tenemos en 21.569, estamos teniendo un pequeño retroceso después de haber avanzado hacia los 22.527. Grandes movimientos estos últimos días, de momento intentando consolidar por encima de la resistencia que acaba de pasar entre ayer y hoy. Y bueno, en el nivel que se ha frenado ha sido el único pequeño nivel de resistencia que tiene aquí antes de los 28.000, que es los 22.610, como comentábamos ayer. Es la única pequeña resistencia que tiene, se ha frenado en esa zona. Y las bolsas pues también están un poquito consolidando las subidas de ayer, estamos esperando a ver qué es lo que pasa a la tarde. Si a la tarde dan continuidad a esas velas que iniciaron ayer, esas subidas, posiblemente Bitcoin también le dé continuidad a este movimiento que inició ayer. Bueno, ayer ya venía iniciando lo de antes, pero ayer rompió un poco con esa línea que teníamos dibujada y rompió un poco la resistencia que tenían los 21.600. Bien, esta tarde será bastante interesante lo que hagan los mercados porque eso marcada también a Bitcoin. Pero vamos a comentar una noticia que también puede ser que esté influyendo un poco en el corto plazo en el precio. Nos habla de Celsius. Parece ser que Celsius ha pagado el préstamo que tenía con Maker. Es decir, ese préstamo que se estaba hablando de que si caía por debajo de no sé qué precio se lo liquidaban, etc. Pues estos últimos días había estado cancelando parte del préstamo. Había llegado a bajar el precio de liquidación a 2.700 dólares por Bitcoin y lo ha cancelado ya completamente. O sea, ya le han devuelto las garantías y lo ha cancelado el préstamo. Ha devuelto 41,23 millones de DAE, que es la deuda que tenía. Y ha retirado 21.962 Bitcoin, bueno, Grappet Bitcoin, que tenía de garantía por valor más o menos de 450 millones de dólares. La mayoría de los fondos están en una sola billetera, lo que algunos piensan que es una consolidación de fondos previa a la bancarrota. Sin embargo, algunos lo ven como una oportunidad para la reducción del token CERP. No se sabe qué están haciendo, la verdad. No hay mucha información. Son todo especulaciones, pero lo que sí que se sabe es que ha cerrado su préstamo con Maker, que mantiene todavía préstamos con Aave y Compound, de casi 258 millones de dólares. Y que la compañía ha devuelto 8,76 millones en DAI a Aave en una transacción reciente. En la cartera donde tiene la mayoría de los fondos tiene 1,14 mil millones. Y nos dice que si no se vende y se traslada a FTX, la gente adelantará el flujo y obtendrá un precio peor. Como Split Capital ha mencionado, el flujo funcionará si se vende OTC independientemente de ese tamaño. Nos dice que Simon Dixon, el CEO de Bank2Future, dice que agregó que la red Celsius, la comunidad debería ejercer presión para evitar que se vendan criptoactivos en el capítulo 11 como lo hicimos con MTGOX. Si no, los depositantes pierden y los baratos bitcoins serán recogidos a costa de inocentes inversores engañados. O sea, lo que te está diciendo Simon Dixon es que no se vendan esos bitcoins que tiene Celsius porque entonces lo van a comprar grandes inversores. Y los pequeños inversores que son los que tienen esos bitcoins depositados en Celsius se van a quedar sin esos bitcoins encima a estos precios baratos. Así que bueno, eso es lo que sabemos hoy de Celsius, eso es lo que está hablándose hoy en el mercado. Y en ese contexto, pues Bitcoin está intentando consolidar la subida de ayer. De momento está ligeramente en negativo. Es una vela que ha ido muy bien por momentos en el día, pero se ha chocado con esa primera resistencia y ha vuelto a caer a niveles de soporte. En el gráfico horario vemos cómo está las últimas 5 horas perdiendo un poquito todo eso que había ganado estos últimos días. Es posible que baje a apoyarse en 21.194 y que desde ahí otra vez retome el movimiento hacia la zona de los 22.200, 22.100, 140. Esa zona que es resistencia más o menos podría ser el objetivo para intentar cerrar hoy en esos 22.144 más o menos. Yo creo que los mercados otra vez irán bien hoy a la tarde. Esto es simplemente el descanso de la subida de ayer y creo que las velas volverán a envolver las velas del día anterior, las velas de ayer y marcarán otra nueva subida. Si eso ocurre, evidentemente Bitcoin irá a esa zona de 22.144 que estamos comentando. De momento no parece que vaya a ser la vela de subida tremenda que pensábamos que podía haber en cualquier momento. Todavía hay opciones de que ocurra, pero van disminuyendo porque debería haber sido o ayer o hoy esa vela alcista. Pero también podría ocurrir cuando pase esta pequeña resistencia que tiene aquí en los 22.610 más o menos o 620, esta zona de por aquí. Podría ocurrir en ese punto, o sea que tampoco lo descartamos del todo, pero disminuyen las opciones. Es más fácil que la subida sea un poquito más lenta en varios días, que tarde pues quizás hasta finales de mes o día 22, 23, más lenta esa subida, ¿no? Porque si no ya debería haber despegado yo creo. Pero bueno, también quizás con esta noticia de Celsius es por lo que se ha frenado un poco el movimiento, ¿no? Bien, vamos con el resto de monedas, empezando con Oneinch que está subiendo un 7,39%, reacciona después de un montón de días seguidos de caída. A, B, cae un 1,91%. Yo creo que la liquidación del préstamo de Celsius le viene bien, por eso yo creo que fue la subida de ayer. Hoy retrocede un poco, pero es posible que vaya a los próximos días hacia la zona de 3.600. Cardano sigue corrigiendo, como decíamos ayer, pues tenía pinta de seguir cayendo un poco más y aún parece ser que podría caer hacia la zona de 2.124. Algo harán cayendo un 1,20%, que también estos últimos días estábamos viendo cómo empezaba una corrección y que parece que todavía puede continuar un poquito en el tiempo. Atom, un 2,63% abajo, también inicia un movimiento de corrección después de mucha subida en las últimas semanas. Las altcoins, pues están en ese proceso de correctivo, de consolidación un poco de las subidas. AVAX también parece que quiere caer otra vez a buscar apoyo en los 8.619 antes de continuar con los movimientos altistas. Aún así, ya tocó ayer 9.786, que es más que el objetivo que decíamos cuando estábamos por aquí abajo y decíamos que si rompía esta zona iría a 9.400, 9.500. Sobrepasó ese nivel y ahora vuelve a corregir hacia 8.619. BAN, un 2,59% de caída hacia la zona de los 615, como decíamos ayer. BNB, un 0,66% de retroceso. Ayer iniciaba una corrección y, bueno, hoy parece que ya ha llegado a su punto correctivo máximo, que podía ser los 0,01916. Y a partir de ahí parece que puede volver a recuperar hacia la resistencia de los 0,0158.1. Está rondando ya muy cerca de los máximos y en cuanto lo supere podemos ver una subida muy, muy importante. Dominancia de Bitcoin, subiendo un 0,20%, continúa con esa recuperación. Ya dijimos, todavía no se ha producido además el escape grande, con lo cual si se produce el escape grande de Bitcoin se puede ir al 45, 45,30% la dominancia. Para luego volver a retroceder. BTCST subiendo un 49% de repente, como veis. Recuperación hacia el primer nivel de resistencia importante que tenía, que lo teníamos marcado ahí desde hace no sé cuánto, ni me acuerdo. Y justo ha llegado hacia ese nivel. Y ahí se frena en los 4224. Seguimos. Vamos a ver. Ya veis que los niveles antiguos, porque esto estaba dibujado desde hace mucho, ahí se mantienen como resistencia con el tiempo. De hecho podéis ver el vídeo, un vídeo de estos días que alguien nos preguntó también por BTCST. Y justo lo analizamos, no sé si fue ayer por la mañana o el día anterior por la noche. Y esta línea estaba dibujada ahí. Venía desde muy atrás, no tiene nada que ver con el movimiento que ha hecho hoy. No la he dibujado hoy. CHR retrocediendo hacia la zona de los 809. Aún así creo que es de las que primero reaccionará cuando el mercado vuelva a estar bien, pero todavía le puede quedar un poco de descenso. CHILIP también cayendo. Ya ayer se veía un poquito más negativa y todavía puede caer un poco más hacia la zona de 450. COMPOUND cayendo un 2,78% también. Después de perder los 2434, pues poco a poco está retrocediendo de nuevo. DOT, pues mal también, un 3% abajo. Y si ya iba mal antes, quiero decir que no subía cuando el resto estaban subiendo, pues ahora que está bajando, pues se va para abajo. Mal comportamiento. El RON también deshaciendo esa figura de hombro cabeza a hombro invertido. Ya lo estábamos advirtiendo los últimos días que parecía que no iba a hacerlo finalmente. Y de momento no lo hace. ETH también cayendo un 0,84%. Parece que vuelve a ir hacia los 0,05524. Ahí se apoyará, supongo. Espero que no lo pierda. Porque si no, pues la cosa pintaría mal. Pintaría bastante peor. IOTA, un 1,58%. De momento se apoya más o menos en la zona de soporte. No ha llegado a tocar ni siquiera el 1,288. Está muy cerca. Es bueno que haya tenido ese margen para utilizarlo como soporte ahora mismo. KABA rebota un poco, pero la vela de ayer fue fea. Vamos a ver si es capaz de volver a ir hacia los 956 en el contexto negativo que está en la Salcoin estos días. KSM se salva un poco de la caída porque DOT ya veíamos que caía un 3% y KSM parece que se resiste. Vamos a ver. Hay veces que se comportan diferente. No entiendo muy bien por qué. Porque en realidad es la red de prueba de DOT. Sin embargo, pues vemos que está bastante mejor en este caso. Bueno, ayer tuvimos esta subida espectacular de MicroStrategy. Vamos a ver qué tal hoy con el retroceso que está teniendo Bitcoin. También no sabemos si el retroceso es puntual o va a ser el día así negativo. Hasta que no veamos a la tarde las bolsas si son capaces de darle la vuelta a la vela que tienen ahora. No sabremos cómo va a quedar el tema. Pero si el día se queda así negativo, pues igual MicroStrategy hoy tiene caída, evidentemente. Pero si le da la vuelta otra vez el mercado y Bitcoin vuelve a terminar en positivo, pues es posible que MicroStrategy vuelva a subir. Nier un 3% abajo, pierde los 17.000. Está en una zona comprometida. En realidad estos últimos días la zona de soporte la ha marcado en 16.700. Estamos ahora en 16.600, está ligeramente por debajo, pero todavía podría salvar la situación al cierre. Nexo, por encima de los 3.000, pero no termina de reaccionar. A ver si de una vez por todas se cierra ya el tema de Celsius y el resto de plataformas pueden seguir trabajando con normalidad. Y no tan presionadas con el miedo de los inversores que retiran fondos. Kutun, 1.50% abajo, perdiendo los 1.412 ya desde hace unos días y con posibilidades de seguir corrigiendo un poco más. RUN, cayendo un 4.57%, no ha podido con la línea de tendencia bajista, por lo menos llegó hasta la zona de 1.100 que decíamos. De hecho incluso pasó, llegó hasta 1.152, pero de momento pues retrocede. Eso sí, ya nos ha marcado ahí la línea de tendencia y un retroceso hacia la zona de los 9.50 sería una buena oportunidad en teoría, que no es consejo de inversión, pero en teoría sería una buena oportunidad para retomar posiciones. SAND cayendo un 4% y también dijimos que si SAND caía a la zona de 5.300, 5.400, podía ser también una buena oportunidad y se está acercando a esa zona. Pero si el contexto de mercado empeora, incluso se podía intentar comprar más abajo, más barato. Quizás en la zona de 4.840 o una cosa así. Depende de lo negativo que lleguen a estar las altcoins contra Bitcoin. Yo no arriesgaría, yo me... o sea, sería bastante prudente, esperaría correcciones fuertes. Si no se producen, luego siempre hay tiempo de entrar en otro punto, ¿no? SOL también cayendo y empeorando ese gráfico contra Bitcoin. La pinta que tienes de continuar con caídas hacia la zona de los 15.470 más o menos. Uniswap cayendo un 1.40%, aún así es de las que aguanta bastante bien arriba. Si corrige, será para irse más o menos a la zona de 2.400, pero no tiene por qué, porque está bastante bien. Si el mercado no se pone muy negativo, no tendría por qué caer tanto. SEM, mal de momento. Perdió todo lo ganado y se ha quedado otra vez estancada en esa zona de los 190. Estelar rebota un poco, pero creo que puede seguir cayendo un poco hacia la zona de los 510. Monero vuelve a recuperar los 6.000. Pero le está costando avanzar hacia esos 6.400, 6.500. No parece dispuesta a corregir mucho, no parece dispuesta a caer a 5.257, pero podría caer hasta 5.700 más o menos. Ripple. Debota en los 1.580, que es el soporte, pero no creo que se mantenga mucho tiempo por encima de ese nivel. Creo que lo perderá y tendremos una pequeña corrección. Después en esa zona seguramente será interesante, pero ahora mismo está en una situación un poco delicada. Zilica sigue cayendo, ayer hablábamos de la posibilidad de caer a 170, 175 y parece que se dirige hacia esa zona. Y ZRX frena un poco la caída. Vamos a ver si consolida estos niveles. Necesitará dos o tres días en esta zona para volver a arrancar hacia 1.775. Y bueno, vamos a Bitcoin de nuevo. Aquí lo tenemos, 21.385, con un 1,12% de caída ahora mismo. No es mucha caída, lo que pasa que claro, si lo vemos desde el punto de vista del máximo que ha tenido, pues parece que es un poco decepcionante. Pero bueno, sigue siendo una consolidación respecto a la vela de ayer y todavía no hemos cerrado el día, evidentemente. Aquí falta mucha jornada por hacerse y lo más probable es que intente otra vez cerrar cerca de los 22.000, 22.100, si las bolsas más o menos se comportan bien a la tarde, que es lo más normal que podría pasar. Que las bolsas vuelvan a ir a positivo y Bitcoin vuelva a ir a esa zona de 22.100 tranquilamente. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Avances sobre cómo va los tendréis en el vídeo de mercados y nada más. Espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!